Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el espacio cedido a la Facultad de Ciencias Médicas. Desde un se abrió las puertas, este es el último día. Me presento, soy Melina Trejo, licenciada en sistemas de información, egresada de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y formo parte del equipo informático de la Facultad de Ciencias Médicas. En este espacio van a participar los médicos especialistas Ricardo Gabriel López-Santis, Ramón Humberto Álvarez, Héctor Alfredo Truncetti, Luis Alberto Orellana y Mauro Gabriel Ruizé. Ahora le cedo el lugar al doctor Ricardo Gabriel López-Santis para que se ponga la temática RSP básica solo con las manos al alcance de todos. Bueno, ante todo, bienvenidos. Gracias por darnos este espacio a quienes somos los integrantes de la Cátedra de Prevención Cardiovascular. Es una asignatura optativa, pero que ha tenido buena repercusión en el alumnado que nos ha elegido semestre tras semestre para cursar nuestra materia. Para este encuentro decidimos compartir con ustedes un material que estamos seguros los va a movilizar y seguramente les va a generar muchas preguntas. Creemos que este material, decidan o no decidan ingresar a la carrera de medicina, les va a resultar verdaderamente estimulante porque en esto de la RSP estamos todos comprometidos. Una vez que veamos el video, ahí el doctor Álvarez, Orellana y Ruizé van a responder las preguntas que ustedes puedan tener y seguramente aportarán algunos comentarios que han de ser más que interesantes. Los dejo entonces viendo este video RSP solo con las manos. La muerte súbita es un evento frecuente que día tras día se produce en cada rincón del mundo sin respetar raza, género ni edades. Se estima que en la Argentina se producen 30.000 muertes por año por muerte súbita. Por esa razón no sería de extrañar que en alguna oportunidad la vida nos ponga en el rol del buen samaritano. Ya sea para asistir a un familiar en nuestro hogar, a un compañero en el trabajo, a un amigo en lugares de deporte o a un desconocido en la vía pública. En ese caso lo más importante es reconocer cómo actuar. Es allí donde frente a un individuo en el cual interpretamos que se ha producido una muerte súbita, iniciaremos lo que se ha dado en llamar la cadena de sobrevida. Antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento debemos asegurarnos que la escena es segura. ¿Por qué motivo? Porque si nos encontramos frente a alguien que ha perdido el conocimiento y la causa, por ejemplo, ha sido una descarga eléctrica y el individuo... ... En esta contingencia de que vamos a ayudar a alguien, el rescatista no corre ningún tipo de peligro. Una vez que nos aseguramos... ... ... Siguiente que es el reconocimiento de si el individuo está respirando o no... ... 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 Si él todavía tiene la ropa cubriéndolo, vamos a descubrir el tórax y nos vamos a poner en una posición que facilite, que observemos si este tórax tiene movimientos respiratorios. Si verdaderamente vemos que el individuo no tiene movimientos respiratorios, iniciamos las maniobras para hacerlo reaccionar. Si lo conocemos, lo llamaremos por su nombre. Si no, nos amarrearemos levemente. ¿Qué es la falta de respuesta? Iniciamos el proceso de la cadena de sobrevida. El primer paso es llamar a la emergencia médica. Curioso, uno pensaría que el primer paso es comenzar a reanimar al individuo, pero no. Porque si no llamamos a alguien que nos brinde algún tipo de asistencia, es muy probable que las maniobras que vayamos a realizar sean infructuables. Por eso, convencidos de que este es el primer paso a realizar, vamos a llamar al número de emergencia local. En el caso nuestro, es el 107. Cada uno de nosotros debería saber cuál es el número en su localidad. Si estoy acompañado por otra persona, yo puedo dedicarme a trabajar con la víctima, mientras le indico que haga el llamado al 107. La persona que se contacte con el operador de emergencia va a tener que ser preciso en cuanto a lo que está aconteciendo. En este caso, un individuo que ha perdido el conocimiento y se van a comenzar a realizar maniobras de reanimación. A continuación, damos la localización exacta en la cual nos encontramos, pudiendo dar alguna precisión mayor, por ejemplo, si está la casa al lado de algún tipo de local que pueda servir como punto de referencia. En el supuesto caso de que me encuentre solo y estoy en un edificio, puedo dejar abierta la puerta de la vivienda para facilitar el acceso de la gente de emergencia cuando llegue al lugar. Entonces, el primer paso es el llamado al número de emergencia. El paso 2 es iniciar la reanimación solo con las manos. En este caso, me voy a tomar esos 10 segundos para ver si el paciente está con movimientos torácicos que pueden indicar que está respirando. Si no fuera así, puedo iniciar las maniobras. A veces, en un paciente que ha sufrido un paro, puedo llegar a sentir un ronquido. Y esto no significa que no deba iniciar las maniobras de reanimación. Lo que voy a hacer es arrodillarme a un costado de la víctima con mis piernas abiertas a la altura del hombro de la víctima. Una vez que ubico lo que sería la parte central del tórax entre las tetillas, corresponde a la zona de un hueso llamado esternón, voy a apoyar sobre él el talón de mi mano. Y con la otra mano, voy a entrelazar los dedos, tratando de comenzar a hacer compresiones en el centro del tórax, tratando que mis brazos estén extendidos y mis hombros queden directamente perpendiculares al tórax de la víctima. Voy a comenzar a hacer las compresiones a razón de 100 por minuto. Me puede ayudar mucho el hecho de que un observador vaya prestando atención a la cantidad de contracciones que uno realiza en 6 segundos. Y de esa forma, estimularnos a que podamos hacerlo con mayor intensidad o mayor frecuencia. El tórax se tiene que desplazar hacia abajo unos 5 centímetros para que la compresión sea efectiva y remede lo que sería el bombeo del corazón. Una vez que comienzo la maniobra de reanimación con las compresiones toráxicas, no se puede ayudar a que la compresiones toráxicas, no se puede ayudar a que la compresiones toráxicas, la finalización de las maniobras. A veces puedo experimentar cierto grado de cansancio lo cual me hará bajar el número de compresiones, pero nunca dejo de reanimar. El paso 3 consiste en el uso del desfibrilador externo. Este, usualmente, es semi-automático. El paso 3 consiste en el uso del desfibrilador. El paso 3 consiste en el uso del desfibrilador. Cuando abrimos la caja del desfibrilador, vamos a poder identificar un botón que es para el encendido y un botón que es para la descarga eléctrica. Vamos a tener parches autoadhesivos. 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 porque necesita hacer la lectura de la sensación ventricular, es decir, tiene una arritmia que debe ser cortada, nos ofrece la posibilidad de que la sensación ventricular nos ofrece la posibilidad de que la sensación ventricular sino, lógicamente, también van a recibir la descarga. Se produce la descarga y normalmente... ...todo bien, en el caso de que no reaccione se hará una nueva lectura de cuál es el ritmo cardíaco. ... ¿Qué pasa si el individuo tiene una nueva lectura de la sensación ventricular? ... ... ¿Qué pasa si el individuo tiene lo que se llama... Bueno, en ese caso el equipo no nos presentará la posibilidad de desarrollar una descarga eléctrica y lo que nos va a recomendar es que sigamos con las maniobras de reanimación las cuales continuaremos hasta que llegue el equipo de emergencia. El cuarto paso es justamente la llegada del equipo que en ese momento se hará cargo de la situación y entonces comenzará a hacer maniobras de reanimación avanzadas. Y por último, una vez que hayan logrado reanimar al paciente él será trasladado a un centro que por las características de las patologías que normalmente producen esta instancia de muerte súbita obliga a que el centro asistencial que lo reciba tenga un determinado grado de complejidad como para resolver situaciones como por ejemplo son las obstrucciones de las arterias coronarias que llevan a que un paciente que está sufriendo un infarto en sus primeros minutos haya tenido una muerte súbita y una vez recuperado de ella pueda ser llevada a una sala de cateterismo en la cual se le destape la arteria. Los pasos son sencillos. En primer lugar, el reconocer los elementos que nos permiten pensar en que un individuo sufre una muerte súbita. Una vez que lo hemos determinado, el llamado a la emergencia. El siguiente paso es comenzar la reanimación solo con las manos y finalizar utilizando el desfibrilador externo semiautomático. En la Argentina existe una ley nacional, la 27.159 que aún no ha sido reglamentada y que específicamente se refiere a la instalación de desfibriladores semiautomáticos en los espacios públicos y en los lugares privados con acceso público en los cuales es necesario obtener los elementos para poder actuar en caso de que un individuo sufra una muerte súbita. Pero no nos engañemos, no alcanza solamente contener los equipos. Es fundamental el empoderamiento de la población a través de la educación en la RCP básica. Por tu vida, por mi vida, por nuestras vidas, aprendamos y enseñemos RCP solo con las manos. Bueno, continuando con la charla, mientras los docentes exponen y nos brindan información acerca de la asignatura, el que quiera puede hacer consultas a través del chat del canal. Perfecto. Bueno, me gustaría, Ramón Álvarez, que nos cuentes un poquito específicamente de nuestra asignatura. ¿Cuáles son los contenidos que compartimos habitualmente con los alumnos? Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Nuestra materia, que como lo dijo el profesor López Santi, es una asignatura optativa que ingresó en la currícula de la facultad en el año 2018, en agosto del 2018. Y bueno, y se volvió una materia, una asignatura muy convocante, muy atractiva. Pensamos simplemente que es por el contenido, por el programa, ¿no? Un poco innovadora dentro de las currículas de las carreras de medicina del país, ¿no? Tan es así que nosotros nos encargamos de, digamos, ilustrar, enseñar todo lo que, digamos, educar sobre lo que es la prevención cardiovascular. Habida cuenta de los factores de riesgo cardiovasculares, que son los que mayor incidencia tienen a nivel mundial, sobre todo la enfermedad cardiovascular, por los factores de riesgo son los que mayor incidencia tienen como causa de muerte a nivel mundial. De tal manera, hablamos de factores de riesgo, tenemos dos modalidades de la asignatura. La modalidad una, en la cual nos abocamos a los factores de riesgo per se, digamos, factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, hipertensión, grasas elevadas en sangre, deporte, hábitos saludables, deporte y actividad física, todo lo que sea para prevenir estos factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares. Y, bueno, en la otra opción, que ya es un poco más completo, más fino, es abocarnos a lo que es la terapéutica, digamos, el empleo de fármacos cuando hiciera falta para, una vez instalada la enfermedad, llámese hipertensión, diabetes, obesidad, lo que sea, de los factores de riesgo, ahí, sobre todo, nos abocamos específicamente a la farmacología, al uso de fármacos. En conclusión, si después hay alguna duda, esta materia, esta asignatura, la estamos brindando, dictando para alumnos de segundo, tercero y cuarto año. No sé si hay alguna duda. de la salud en la provincia. Estás muteado, Luis. Estás muteado. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, se nos ha cortado. Bueno, mientras que Luis se vuelve seguramente a reconectar, me gustaría, Mauro, que sos el integrante más joven de nuestra cátedra, que nos cuentes un poquitito la proyección que tiene esto de las capacitaciones de RCP que mostramos nosotros recién en el video en cuanto a la ambición de la cátedra para futuro. Contame un poquito cómo es eso. Buenas tardes a todos. Y sí, dentro de lo que es la asignatura también del primer año, está el programa de aprender de RCP a todos los alumnos. Entonces, a partir de ahí se hacen talleres prácticos todos los años y salimos a las calles, a las plazas, a los clubes, a realizar maniobra de RCP. Todos los alumnos participan y la importancia como gente después que va a ser nos acompaña para realmente fomentar y poner en práctica RCP en la comunidad por la importancia, por la cantidad de muerte, por muerte súbita. Entonces, estamos proyectando desde la cátedra realizar realmente una innovación a nivel de la provincia. Empezamos, inclusive a través de la cátedra, impulsamos al Ministerio de Salud de la provincia a desarrollar un área cardioprotegida o cardioasistida. Y la idea de la cátedra es fomentar que toda la parte pública, como las diferentes facultades, escuelas, después todas las empresas privadas, que tengan un área cardioprotegida. Entonces, la cátedra lo que pretende es realizar una capacitación en maniobra de RCP para todas las empresas, para todas las instituciones públicas y lograr que la mayor cantidad posible de la comunidad sepa hacer maniobra de RCP porque RCP salva vidas. Tenemos un ejemplo claro. El jugador de Dinamarca, que hace un tiempo atrás, tuvo una muerte súbita y como se actuó rápidamente antes de las tres minutos de maniobra de RCP, el jugador se salvó. Entonces, es muy importante aprender realmente la resucitación cardiopulmonar. Y por eso estamos en el proyecto con muchas ganas de llegar a nuestro objetivo que es capacitar a la mayor cantidad de gente posible. Bien. Para ir cerrando, digamos, este encuentro con los alumnos, Luis, me gustaría ahora sí que puedas compartir con nosotros cuál es tu visión respecto de la significación que la Facultad de Medicina tiene para la planificación de la salud en la provincia. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, había empezado a decirles que para el Ministerio de Salud ha sido muy relevante la incorporación de la carrera de Medicina en nuestra provincia por las expectativas de generar recursos humanos comprometidos y conociendo bien la situación de nuestra provincia. Siempre la formación de recursos humanos para el Ministerio de Salud es una tarea muy importante y, a su vez, esto también al Ministerio de Salud nos ha venido a movilizar para jerarquizar, organizar los servicios de nuestros hospitales para poder brindar mayor capacitación a nuestros alumnos. Así que la expectativa está puesta en que nosotros también a partir de nuestra materia podamos transmitir los valores que tiene la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestra comunidad, que estas son la primera causa de morbi-mortalidad en nuestra población, o sea, primera causa de la que la gente se enferma y se muere. Así que el Ministerio de Salud y el área que me toca representar, estamos esperanzados en que este nuevo recurso humano que se forma en la carrera de Medicina salga con la visión de que estas enfermedades son prevenibles y que tenemos que actuar todos en conjunto con la comunidad. Perfecto. A mí me gustaría aprovechar este último minuto para compartir con los alumnos la percepción que todos nosotros tenemos respecto a nuestra profesión. La medicina hoy por hoy ha adquirido una relevancia incitada, inesperada, producto de la pandemia por COVID, pero independientemente de esta pandemia que ha transformado a muchos de los equipos de salud en verdaderos héroes frente a la comunidad, les transmitimos que esta es una profesión apasionante en la cual nunca perdemos el estímulo para seguir aprendiendo y seguir creciendo en la profesión. Esta es una profesión que estimula el trabajo en equipo y en equipo vamos desarrollando habilidades que de otra manera se nos haría muy dificultoso. Muchas veces ustedes como estudiantes quizás se encuentren en la soledad de una noche estudiando una materia, pero la profesión no es así. En torno a nuestros pacientes solemos interactuar unos con otros teniendo como uno único objetivo el bien del prójimo. Por eso, si alguno de ustedes termina decidiendo estudiar medicina y convertirse en un médico, tenga la plena seguridad que es una profesión que da múltiples satisfacciones. Un abrazo a todos, espero que tengan la oportunidad de terminar un buen año y que el año que viene, sea cual sea la carrera que elijan, los podamos encontrar en la Universidad de Santiago del Estero. Buenas tardes a todos.